Y aquí en la Cámara de Diputados, el presidente de la Mesa Directiva, Santiago Krill, destacó la importancia de que los tres países reconozcan pendientes en común, principalmente en lo referente a la seguridad y a la migración. Una conciencia que el tema de las drogas y del crimen organizado es un tema continental y que fundamentalmente los tres países de América del Norte tienen que en buena medida resolver el problema de la violencia, el problema del consumo de drogas y el problema que tiene el crimen organizado en los tres países.